Pero, pero, tú no me vas a matar, ¿verdad, Gona? Nah Luego batalla final épica Bueno, esa sí, ¿no? Pero... Vale, vale, vale Juegos del hambre Concentración en el cofre ¿Cuánto queda? Ah, lo pone ahí arriba, vale, la barrita Sí, 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 lo tenemos Vamos a pillar algo Qué malo he hecho, tío Ah, ah, y no he pillado nada He pillado carne, carne podrida Oh, oh Madre mía, madre mía, Sara Me he puesto fino, tengo una espada brutal Yo no, yo tengo una espada de madera, pero menos da una piedra ¿Dónde estás? Vale, a ver, a ver, a ver Que te vea... Vale, yo te veo Vamos a dar una vuelta, sí ¿Por dónde? Yo te sigo, te sigo, ven Joder, hermano, si tú me sigues a mí, yo te sigo a ti Estamos dando vueltos en círculos como gilipollas Aquí hay un baúl, ¿habrán pillado ya? No lo sé, júgatela, a ver ¿Qué hay? ¿Algo? Nada Un casco y unos pantalones Vale, mira, vamos a bajar por aquí No, vamos a pegar, vamos a pegar, ven, ven, ven Vale, 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 venga, va Bueno, ya lo he matado yo, no pasa nada A mí no me pere Mira que te reviento, ¿eh? Madre mía, si se me ha pillado el Minecraft y todo cuando me has pegado Vale, qué mentira Te lo juro, te lo juro, Sara Si me has pegado tú a mí, en booster No lo sé, o sea, ha sido ahí un conflicto de espadas Vale, a ver, aquí hay baúles ¿Por qué están vacíos y no hay nadie? No lo sé, a lo mejor es que va random Entonces... ¿Dónde estás? ¿En tu cone? No sé, te he perdido Hostia, gona, aquí afuera hay mucha gente Yo he subido ¿Has subido? Yo he bajado, yo he bajado Baja, baja, baja Que por aquí hay más ¿Por dónde has bajado, gona? Sí, sí, baja, baja Sal de ahí, por donde hemos venido Hay una zonita por aquí donde hay más casas Vale, creo que... ¿Ese eres tú? Mira, mira, ven aquí, ven Es que hay un tío ahí delante Vamos a por él No sé, ¿qué hacemos, tío? No, no, vamos por aquí, que hay más casas A ver si pillamos algo más Vale, voy Vente, vente, vente Bueno, tengo un gacha de oro A muy malas, bueno No, hombre, no está mal No está mal Sí, no está mal Tengo una espada de madera Por aquí hay más casitas Ahí hay alguien, veo un nombre ¿Dónde? Ahí, por ahí Ah, sí, sí, lo veo, lo veo, lo veo Va, vamos a echarle un ojo A ver si... Yo le voy a echar una mala al cuello, no un ojo, eh Vale, a ver cómo podemos... Ah, mira, mira Uy, por ahí veo una mesa de encantamientos también Vale, voy a por él, Sara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vamos, estoy bajando ¿Pero bajando hacia dónde? Hacia el game tag Vale, vale, vale Vamos, que aquí hay alguien Y acaba de pillar este cofre Vamos a por él Toma Ven aquí, señor Ven aquí, señor No, mierda Pensé que era un ladrillo Está dando vueltas, está dando vueltas Se está haciendo el despistado Vamos ¿Lo tienes? No solo estás, tío, te he perdido Ven aquí No le doy, no le doy Vale, vale, ya voy, ya voy, ya voy Ven atrás, hacia aquí Sara, ayuda Joder, voy para atrás Es un fantasma Es un fantasma, no le doy Esquilipollas Te he dado, te he dado Que te he dado ¿Has visto? Tiene el ajo o algo Yo creo Toma, toma Sí, señor Qué bueno ¿Me has gumiao las cosas? No, no, toma Qué fuerte me parece, chaval Dame una Por lo menos una espada, tío Mira, tengo un arco y un lingote Si encontramos algo más ¿No tiene ni una espada este, tío? ¿O un hacha? ¿O algo? ¿Una hacha? Tiene un hacha de madera Si la quieres Nada, nada Pero poco más Vale, por aquí hay un barco Guau Oh, mira, 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 Sara El barco, ¿cómo se va congelando? ¿Lo ves? Y esto es que Esto se está cerrando ya la zona, ¿no? Tenemos que irnos aquí Sí, sí, sí Pues tenemos que pillar las cosas rapidito Vale, tengo otro lingote Si encontramos palos Hacemos una espada buena Vale De hierro Vale, por aquí no hay más Tenemos que irnos de aquí La tormenta se acerca Winter is coming No tendrás un bote, ¿no? ¿Un bote? No Vaya Vale Aquí hay casas Vamos a investigar las casas Antes de que venga la nieve Sí, sí Ojito Ves mirando, ves mirando Qué guapo está el mapa este, tío Sí, además es grandecito Está, es bastante grande Me mola cambiar de servidores De vez en cuando por eso, tío Porque mapas nuevos Todo el rato en el mismo sitio Claro Claro, al final te lo conoces todo y Vale, vale He encontrado un montón de cosas aquí, ¿eh? Vale, yo nada No estoy viendo nada Me estoy quedando ciego de mirar Y no encontrar nada Eh... Vale, mira Sueltan... Sueltan cosas En coordenadas ¿Lo estás viendo? Sí Lo dicen por ahí Será el centro Oh, mira He encontrado otra espada Yo tengo una espada de piedra Una espada de madera Nada No nos sirve Bien Vale, me voy a esta casa buena Porque tengo miedo con la nieve ahora, ¿eh? Porque... Ten cuidado Se va congelando todo, ¿eh? No es solo la parte exterior Sí Así que si eso lo verás, vamos ¿Tú dónde estás? Vale A ver, voy a mirar Voy a mirar a ver dónde estás tú Vale, ya te veo, ya te veo Vale, voy a poner esto Mira, vente por aquí Lo de la nieve no te preocupes Que aún no ha avanzado mucho Vale Mira Vamos a seguir mirando un poco por aquí Además también podemos comer un poco de tartillas de la zona Bueno Sí Tiene que haber más cositas Por aquí no hemos visto a mucha gente Así que tiene que estar todo lleno Oh Vale, uh Más armadura Yo tengo armadura ya completa Voy a ponerla de cuero aquí Que me la pica un pollo Y tener tanta mierda encima Vale, aquí hay una mesa de creación Pero palos no tenemos, ¿no? Yo no sé por qué tengo tres pistones Pero me los voy a llevar Por si me quedo encerrada alguna trampa Sí, sí, sí Llévatelos que a mí me han salvado la vida En algunos juegos del hambre Palos no tengo Si encontráramos sería la leche Vale Vale Oh, aquí hay una mesa de crafteo, tío Vale, vámonos, vámonos de aquí Que la nieve Ya viene la nieve Vale, vale Pero ¿por qué le gritas a la nieve? No lo sé ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Joder, dije que viene la nieve, tío Ah, vale, ya te veo, Sara, ya Joder, Gona Nos está rodeando Por la izquierda también Llega al mercado, sí, sí Hay que ir otra vez hacia el centro ahora, yo creo Sí, pero ¿tú dónde estás? Estoy en el centro donde la fuente Estoy aquí a tu lado Aquí, aquí, aquí No es mentira Joder, tío, estoy ciega Llegas a hacer un mal y me revientas Vale, a ver Pues tenemos que volver Pero si vamos mirando cosas Mejor, yo creo Sí, sí, yo voy a entrar en esta casa Si encuentro la puerta Venga, vamos a ir Tío, ¿la puerta de esta casa dónde está? Madre mía, tío Vale, comida Comida si tienes, ¿no? Pues... Bueno, sé A ver si no tenemos preocupaciones Tío, un palito, por favor Un palito o algo Sí que nos vendría genial Joder, esto es una trampa La nieve, la nieve, la nieve Vale, vale, vale Rápido, Sara Mira lo último Porque de aquí nos vamos ya Vale, vale Nada Mira todo por aquí Vale Guachi, una pechera de metal ¡No! ¡Ustia, chaval! Casi me meto en tela de araña Ten cuidado, ten cuidado Uf, vale, bajo, ¿eh? Bajo, 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 bajo Vale Vale, salgo Vale, ahora Ahora mismo no te veo ya Estoy en la fuente Donde antes Vale, pues Voy, voy, voy para ti Ya te veo Guau, sí que se congelan las cosas Qué pasada Sí, se va congelando todo El agua, todo, todo O sea, mira, mira las casas del fondo O sea, ya están blancas Sí, sí Es una flipada Vale, vamos Sí, vámonos ya Por aquí, ¿no? Nos falta un palo, tío Ahí hay un cofre A ver si llegara Sí, a ese sí que se puede llegar, yo creo Yo miro dentro Un palito ¡Oh, mira, TNT! Tengo un bote, tío Tengo un bote, ya está Vale, genial Me lo he puesto en la cabeza el bote ¿Qué ha hecho con el bote? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿La has perdido? Me ha desaparecido el bote ¿En serio? Tío, sí Le fui a dar así Y no sé qué pasó Y desapareció Mira, una barricada Bien Vale, pues Qué raro Guau, pero es lag, tío Ahora de repente En vez de un bote Tengo una espada ¿En serio? What the fuck is this? Vale Ay, Dios ¿Tienes un palo o no tienes un palo? No, no, no Que va, que va No tengo ni un palo Tío, había un puto bote Para hacer palos, tío Y me ha desaparecido No No, no, no ¡Uy! ¡Despecid el bote! Qué mal Vale Uh, en el mercado estoy viendo algo más Se está congelando todo, Sara Tenemos que irnos Joder, vale Y poco más Vale, vámonos ya de aquí, tío Porque estoy Sí, sí, vámonos Vámonos ¿Me estás metiendo un miedo? No, no Es que la... Como te pille la tormenta... Joder, es verdad, vámonos O sea, vamos ¿Dónde estás tú? Por aquí, por aquí, Sara Vale Uy, madre Que me están entrando ataques de lag ¿Qué haces, tío? Ahí Me dan... Eh, eh Es que no puedo andar bien Te estás congelando las piernas del frío, Gona Ahora ¿Qué es eso? Debe ser... Oh ¿Pero qué pasa? ¿Qué haces? El server me está troleando Joder, viene la nieve por aquí también, Gona Hay que subir rápido ¡Uy! ¡No me puedo mover bien! ¡Lol, lol, lol, lol! Se está volviendo loco el servidor ¿Pero por qué? Si a mí me va bien Será tu conexión, tío Yo... Yo soy especial Mira, mira Cómo viene la nieve por aquí, tío A ver por dónde podemos subir Es el tema No me deja moverme Por aquí se puede subir Por esta ladera De esta montaña Pero si tú no estás No me... No me deja moverme Tienes el click derecho pulsado, tío No Sí ¿Sí? ¿Ves? ¿Ahora? ¡Oh, por fin! Pero qué... ¿Qué... El servidor me trolea? Te lo juro, Sara Si ves mi pantalla alucinas Yo rayándome ahí infinito Te lo juro, eh Te lo juro Vale ¡Qué tonto! El pavo andando así No me puedo mover No me pego la espada en la cara ¡Fuera! La espada en la cara ¡Ah! ¡Uy! ¿Qué he hecho? No sé, tío ¿Qué me has hecho? He hecho una habilidad especial Dando al botón derecho con la espada ¡Lol! Un golpe extraño Pero, pavo Que me has dado mucho miedo, tío ¡Prujería! No te preocupes, Sara Que no pasa nada Eh, una mesa de encantamientos Sí, pero no tenemos nada Joder, tío Un palo, tío ¡Un puto palo, coño! ¡Un palo! ¡Un palo! Vale ¿Qué dice? ¿Qué dice? Solo quedamos cuatro Y se puede hacer un deathmatch final ¿Qué te parece? ¡Ay, ay, ay! ¿Te parece que lo hagamos? ¿Y cómo se...? Sí, sí Hay que poner barra DM ¿Barra? DM Ya empieza Vale, vale Pues sí, sí Estoy preparadísima No tengo flechas Yo tengo una barricada Y la armadura No tengo nada, Gona Pero vas a morir, eh Voy a comer Come, come, Gona Come Quedan 45 segundos Madre mía, tío ¿Y si nos pilla la nieve ahora qué? Aún se puede coger cosas Vamos, Sara Tú puedes Venga, vamos a coger las últimas cosillas Gumbia todo lo que puedas, Sara Está todo vacío Suerte final Está todo vacío, tío A ver, a ver, a ver ¿Cómo se entra en esta casa? Es que yo creo que por aquí ya hemos pasado Sí, sí Pero no... Esto acaba de entrar aquí Soy gilipollas ¿No hacen refil aquí? O sea, ¿no vuelven a poner movidas? ¿Otra vez en las casas? Creo que no Solo sueltan los paquetitos esos de ayuda y tal Qué majos Un poquito más He vuelto aquí a la zona del centro Pero no hay nadie Yo no veo a nadie A ver, quedamos cuatro vivos O sea, tú y dos más Sí, sí, sí Veo a uno Pero ya quedan dos segundos Así que no me arriesgo Oh Oh, ya ¿Podemos pegar ya? No, no, me cago en diez Vale, Sara Suerte Nos matamos los últimos, Sara, ¿eh? No vengas a por mí Vale Nos van a reventar Ya lo sé Hay uno con una espada encantada No te digo más Vale, vale, vale A este lo tiro desde aquí Vamos, baby Lo voy a tirar No, se ha tirado él Vamos, vamos Vale, 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 vale Ojo, que están ahí todos Ismael y Hu, déjame, ¿eh? Vamos, vamos ¡Eh, lo he matado, lo he matado! Vale, vale Vamos a por este Que está súper tocado Vale, 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 vale Vamos No Fuera, 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 fuera Eh, no, 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 no Era aquí mala No, era broma, hombre Eh Vamos a repartirnos las cosas, eh Y lo hacemos bien, ¿no? Qué bien Madre mía Qué cosas tenían La leche La verdad es que sí, ¿eh? Tío, ¿te puedes creer que no tengo ni una...? ¿Para qué? Para el duelo final ¿En serio nos vamos a duelar? Sí, vamos a darnos Caña, ¿no? Me ha aparecido el bote ahora Igual lo tenía este pavo Vamos a darnos caña Déjame comer ¿Estás preparado? Sí Vale ¿Vas? Sí Venga ¡Vamos dos! ¡Eres un tramposo de mierda! ¡Viva a ponerte una meta! ¡Te odio! ¡Qué tramposo! Yo he hecho más trampas que tú Me he hecho una espada de metal Para acabar antes con tu vida ¡En serio! Ay, qué bien me lo estoy pasando Dios mío Estos juegos del hambre están Dios, o sea, están guays Mola Te he ganado Mola ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien!